No llores más Hay días que amaneces con la soledad Y liberarte de ella cuesta mucho más Y todo alrededor se vuelve irreal Ven a mí Yo no te diserir ni lo pensé jamás La prisa me domina y me hace olvidar Detalles que merece una mujer Escúchame No quiero alguien en nuestra relación No tienes el trono que es el corazón Y siempre vive un paso de la incomprensión Ya te diré Sobrevivir no es lo mismo que vivir Ayúdame porque no te quisiera ir Pensando en aventuras sin amor Abrázame Pensar en el adiós me araña el corazón No demos por supuesto nada de este amor Ni de esta vida juntos Ni de esta noche juntos Pensar en el adiós me Ah, understand you Con la cumplicidad de nuestra música En esta intimidad sensual y mágica Que ha vuelto a descubrirnos a los dos Abrázame, pensar en el adiós me araña el corazón No vemos por supuesto nada de este amor Ni de esta vida juntos, ni de esta noche juntos No es sencillo amar No vemos por supuesto nada de este amor